¡Ahí está el cortijo! Un pelín largo creo. ¡Ahí va! ¡Ele dio una buena! ¡Bien cortijo! ¡Ahí va! ¡Ahí va a costar! ¡Bien costar! ¡Bien aguanta! ¡Ahí vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí lo tienes! ¡A ese pobre! ¡A batto! ¡Bien! ¡Bien! ...de presidencia, seguridad, ciudad y movilidad, va a ser el subcampeón, Javier Manso Pagotelli, de Dormos de Cuellar. Otra vez ganado ese. Enhorabuena, Balotelli, muy bien. Y el primer premio lo entrega Joelia Pose, consejada de festejos y de área de obras, infraestructuras y mantenimiento de guías públicas. ¡Y el campeón! Es el de la seta, uno que no deja aquí tener contrarreza, por abajo y por arriba, Eusenio Sacristán Eusenio. ¡Uno de viento, de viento, siempre! ¡Uno de viento, de viento, siempre! ¡Uno de viento! ¡Uno de viento, de viento!